Yo amanecí en Guayabao De una pia que me pegué Como no encontré repacos De chirrínų y de jarcés Guayabo sobre guayabo Guayabo sobre guayabo Guayabo sobre guayabo Y ya se termine Zero Guayabo sobre guayabo Guayabo sobre guayabo Guayabo sobre guayabo Y ya se termine Zero Como el guayabo seguía Me dio un trago y otro trago Y así pasa varios días No se me quito el guayabo Guayabo sobre guayabo Y así termine fiao Guayabo sobre guayabo, guayabo sobre guayabo, guayabo sobre guayabo, y ya se termine en fiajo El buen suena pa' llegar, para llegar a mi casa, porque estaba mi mujer, sentadita en la terraza Guayabo sobre guayabo, guayabo sobre guayabo, guayabo sobre guayabo, y ya se termine en fiajo Guayabo sobre guayabo, guayabo sobre guayabo, guayabo sobre guayabo, guayabo sobre guayabo, y ya se termine en fiajo Guayabo sobre guayabo, guayabo sobre guayabo, guayabo sobre guayabo, guayabo sobre guayabo, y ya se termine en fiajo Oye una deorrequena, el hombre de su de Barranquilla, ¡a no hay!